Hola a todos y todas, bienvenidos a este ciclo de diálogos con escritoras y escritores latinoamericanos de Santiago en Cien Palabras, concurso de cuentos breves presentado por Escondía BHP y Fundación Plagio, que durante 20 años ha invitado a la ciudadanía a reflexionar sobre el territorio que habitamos y que ya ha reunido cerca de un millón de relatos y nos cuentan cómo ha sido la historia de esta ciudad a lo largo de dos décadas. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañen dos tremendas escritoras, la escritora colombiana Pilar Quintana y nuestra querida Alejandra Costamaña, quienes hoy reflexionarán sobre el proceso creativo de la escritura, el cuento breve y la ciudad. Los dejo invitados a que participen en esta nueva edición de Santiago en Cien Palabras hasta el 30 de abril en Santiago en Cien Palabras.cl y ahora no me extiendo más y los dejo con Pilar y Alejandra. Muchas gracias por acompañarnos hoy día y bienvenidas a este diálogo. Hola Pilar, hola a todas y todos los que nos están escuchando, mirando ahora mismo. Quisiera partir con una breve presentación de nuestra invitada de Pilar Quintana. Ella nació en Cali, en Colombia, estudió comunicación social en la Universidad Javeriana de Bogotá y ha sido, entre otras cosas, libretista de televisión, redactora de textos publicitarios, viajera, terapeuta de un jaguar, de lo que ya podemos conversar después, vendedora de ropa, empacadora de mangos, paseadora de perros, asistente de construcción y ya más hacia el presente, acercándonos al hoy, novelista, cuentista, escritora de guiones de cine y también tallerista de narrativa, bueno y también jurado de concursos como el que nos convoca hoy. No exactamente de este tipo, pero sí ha tenido esa experiencia. Hay algo interesante de lo que vamos a conversar también, es que Pilar vivió 10 años, bueno casi 10 años, 9 años en realidad, en la selva del Pacífico colombiano y ha publicado las novelas Cosquillas en la Lengua en el año 2003. Tú me corriges Pili si estoy mal con las fechas. Coleccionistas de polvos raros en 2007, que luego fue publicada en España y recibió el premio La Mar de Letras en el año 2010. Conspiración Iguana en el 2009. El libro de cuentos Caperucita se come al lobo, que fue publicado acá justamente en Chile en el año 2012 por Editorial Cuneta con una pequeña polémica, la que quizás no detengamos, pero no demasiado. Y fue un libro editado el año pasado también por Literatura Random House con dos cuentos más de los que había salido originalmente y ahora se está distribuyendo además en otros países. Y en 2017 publicó un libro del que vamos a hablar bastante, que es La Perra, una novela también con Literatura Random House que ha sido traducida hasta la fecha, ya a estas alturas podrían ser más idiomas, pero a 12 idiomas si no me equivoco, y ultra premiada. Primero recibió el premio Biblioteca de Narrativa Colombiana, luego el English Pen Award y el año pasado su traducción al inglés de la estupenda Lisa Dillman fue finalista de la National Book Award. Y ahora recién, y de esto también vamos a hablar mucho, espero que así lo hagamos, acaba de ganar el premio Alfaguara de novela con Los Abismos, que va a llegar pronto a Chile y a todo el mundo. Eso esperamos. Así que bienvenida Pili a esta conversación. Te quiero contar antes un poco algunas cosas fundamentales de Santiago en Cien Palabras, que es un concurso en el que participan mujeres, niños, niñas, jóvenes y adultos mayores que no necesariamente tienen una formación literaria y que no necesariamente tampoco quieren hacer una carrera literaria. Y eso permite rastrear para mí quizás tres asuntos por ponerlo así en términos como muy sintéticos. Primero los micropaisajes, las huellas de un lugar determinado. Segundo, las herencias del pasado en lo cotidiano, que es algo que siempre aparece. Y en tercer lugar quizás lo actual, lo inmediato, que va desde, dependiendo de la circunstancia, pero desde los flujos migratorios hasta los movimientos sociales, por decirlo así ampliamente. Yo supongo que este año, bueno, ya en las versiones anteriores el tema de la pandemia alcanzó a aparecer. Ese tema supongo que va a tener mucha fuerza también en esta ocasión. Con todos esos elementos yo diría que se va construyendo una especie de mapa colectivo, un mapa coral de identidades diversas que se van cruzando y van dialogando. Entonces yo lo definiría como una especie de relámpagos que permiten tomar el pulso, de alguna manera, a lo que ocurre, ir dejando unas huellas. Pero también nos permite graficar mucho la relación viva que tienen las comunidades con sus territorios, cómo se perciben, cómo se organizan, cómo imaginan el futuro incluso también. Entonces a mí me gustaría, Pili, a partir de tu experiencia territorial justamente, de desplazamientos, partir un poco por ahí. Tú naciste en Cali y a los veintitantos años emprendiste un viaje que te llevó por varios meses. Se está viendo tu audio, Ale. ¿No se escucha bien? Ahora sí. ¿Sí? Es que por momento se me va el audio. Ok, voy a tratar de estar quietita. Tú te decía que quería partir con el tema de tus desplazamientos, que naciste en Cali y luego emprendiste un viaje por varios meses por el mundo y decidiste que no querías trabajar más en una oficina y eso te llevó a emprender este viaje. Pero luego te asentaste en la selva del Pacífico colombiano, como decía, por nueve años y ahora estás en Bogotá ya desde hace un tiempo. Entonces me gustaría que nos hablaras un poco de tus inicios de la escritura y de cómo todas estas experiencias territoriales se han ido convirtiendo en material literario con el tiempo. Bueno, primero, hola, Ale. Qué gusto estar acá con vos y qué gusto estar con todas las personas que nos están oyendo y viendo en este momento. Me alegra estar en Santiago nuevamente, así solo sea de manera virtual. Esperamos que ya las vacunas pronto hagan posible que volvamos, que podamos volver a viajar, que de verdad extraño los viajes, porque sí he sido muy viajera. Yo soy de una ciudad en Colombia, que es una ciudad de tierra caliente. En Colombia los Andes se dividen en tres cordilleras y entre las cordilleras hay dos valles interandinos, que son el Valle del Cauca y el Valle del Magdalena. Yo soy del Valle del Cauca, de una ciudad que está mil metros sobre el nivel del mar y que todo el año, porque estamos muy cerca del Ecuador, es el mismo clima y es clima cálido. Y Cali es una ciudad maravillosa. Yo creo que yo no tuve conciencia de cómo era Cali, sino cuando salí de Cali me di cuenta de cómo eran las otras ciudades. Digamos que Cali es una ciudad y Ale la conoce y yo la llevé por los sitios donde yo crecí y le mostré mi Cali personal. Es una ciudad llena de árboles inmensos, que está dividida por un río que no ha sido canalizado, y tiene piedras inmensas, podemos ver águilas pescadoras a ciertas horas del día, podemos ver iguanas, y es una ciudad grande, es una ciudad de más de dos millones de habitantes. Pero entonces yo crecí en esa Cali, además con una Cali que estaba cerca al zoológico, y por las tardes desde mi casa se oía el rugido del león. Uno de mis primeros recuerdos de infancia es estar afuera jugando con mi hermana, y mi mamá nos llamó gritando, porque el león o el tigre, no me acuerdo cuál de los dos, se había escapado del zoológico, como vivíamos tan cerca, pues estaban preocupados que el león nos iba a atacar, y entonces yo recuerdo entrarme a mi casa y estar mirando por la ventana, a ver si pasaba un tigre o un león, no me acuerdo de qué animal era. Obviamente el león se fue a la montaña, no se fue a las zonas habitadas, y allá le pudieron disparar con balas para dormirlo, y lo volvieron a llevar al zoológico. Entonces creo que esos son mis recuerdos de infancia, y crecí en esa ciudad hasta los 17 años, y a los 17 años yo había viajado, pero muy poquito, como en viajes, no sé, de familia, y conocí a Bogotá, y conocí a otras ciudades, conocí a Barranquilla, y luego salí del país, y cuando llegué ya a estudiar en Bogotá, pude darme cuenta como de Cali, sí tenía una cosa muy natural, y creo que eso está siempre muy presente en mi literatura, como sobre todo en mis últimos libros, ¿verdad? Donde la naturaleza tiene un nivel, un nivel, tiene mucha fuerza en mi literatura, y creo que esa es como mi visión de niña, porque crecí en una ciudad que era muy natural, como que podría parecer que entonces tengo un ojo especial para la naturaleza, no es eso, es que ese es mi medio natural, ese es el medio natural, y también, bueno, tuve un papá que siempre me enseñó a observar la naturaleza, mi papá vivía dos horas de Cali, no vivía, sino que era de un pueblo a dos horas de Cali, y los fines de semana nos volvíamos a su pueblo, y en la carretera el mes señalaban los meandros del río, los lugares donde el valle se veía más lindo, y con mi padrastro íbamos siempre al zoológico, y caminábamos por toda la ciudad, y veíamos los árboles, nos gustaba mucho admirar los árboles grandes, entonces creo que siempre estuvo ahí esa predisposición. Yo también pienso que hay algo, yo siempre me sentí extraña en el lugar del que soy, siempre me sentí un poco ajena y marginal, porque yo no era, Cali es una ciudad que pareciera muy liberal, porque la gente siempre está ligera de ropas, porque todo el mundo sabe bailar, y baila salsa maravillosamente, es una ciudad alegre, entonces es una ciudad que parece muy liberal, pero en realidad es tremendamente conservadora, y el lugar del que yo soy en la ciudad, es un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce, va a los mismos colegios, a los mismos restaurantes, a los mismos lugares, a los mismos bares, y yo creo que yo un poco no era el tipo de persona que se espera que seas, yo no ocupaba el lugar que me correspondía, ni como me correspondía, entonces también supongo que eso me dio cierta distancia para poder ser observadora de la ciudad, en cierta medida, para poder sentirme un poco ajena, y verla con ojos, un poco no sé si la palabra sea desnaturalizados, pero con ojos que me permitían contar ese lugar, en sus particularidades, a veces para uno es difícil contar el lugar del que es, porque no sos capaz de verlo, solo cuando tomas distancia y salís, sos capaz de verlo, entonces creo que ahí está esa distancia. Sí, y eso bueno, es notorio, hay dos cosas ahí relevantes, hay muchas cosas relevantes, pero dos en las que me quiero detener, que una es esto de no ser la persona que el mundo quiere que sea, y que se manifiesta mucho justamente en tus historias, en general los personajes tienen esa característica por una razón o por otra, son un poco extraños para el entorno, para lo que se espera de ellas, por una parte eso, y por otra parte el tema de procesar las cosas, que tú dices como tomando una distancia, tú empiezas a escribir sobre la selva, así con contundencia, cuando estás en la capital, ya cuando estás en Bogotá, la perra se articula como con 10 años de diferencia, no necesitas como ese tiempo para procesar una experiencia como esa. Sí, yo creo que yo soy esa persona de reacción lenta, que cuando no sé, alguien, mala gente me dice un comentario que no está chévere, entonces yo me quedo congelada, y luego llego a mi casa y duro una semana pensando, y no puedo dormir pensando qué le podría haber respondido, y quizás a la siguiente semana, después de dos semanas digo, ya sé que le hubiera respondido, ya no puedo responderlo porque pasaron dos semanas, y creo que eso me pasa también con lo que escribo, yo siento que yo cuando tenía entre 30 y 39 años, escribí sobre las cosas que me interesaban, que me dolieron, que me impresionaron en la década anterior, y ahora estoy escribiendo sobre la década anterior también, entonces creo que me toma 10 años procesar las experiencias, y poder empezar a transformarlas, como que siento que siempre todo lo que escribo está basado en experiencias reales, pero eso no quiere decir que yo esté contando lo que me pasó, muchas veces cuento lo que me podría haber pasado, pero nunca me pasó, o lo que me daba miedo que me pasara, o verdad, siempre hay una tergiversación, siempre hay algo de mi experiencia real ahí, pero nunca está puesto como me pasó, sino siempre lo tergiverso, y es una invención finalmente. Claro, o sea, en el fondo, más que la experiencia, o el material en bruto, es qué se hace con esa experiencia, y qué se hace con ese material. Sí, exactamente, es eso, mira, que hay muchas personas cuando llegan a mis talleres de escritura creativa, yo siento que las personas que quieren escribir, tienen una idea de la literatura como algo elevado, que la literatura debe ser muy inteligente, o poético, o extraño, o sorprendente, y entonces tratan de inventar unas cosas que son o poéticas, o inteligentes, o extrañas, y a veces yo siento que cuando intentamos crear con ese objetivo, pues no queda tan bien, y muchas veces en mis talleres lo que intento hacer es mostrarles que el material está más cerca de lo que creen, y que el material puede ser su propia vida, y que solo necesitamos tener unas herramientas para volverlo interesante, para que se vuelva una historia literaria, y que no necesitamos que con nuestras vidas, que generalmente son grises y aburridas, porque ninguno de nosotros es espía de la CIA, ni de la KGB, ni está siendo perseguido, ni hay explosiones de edificios, no somos testigos de explosiones de edificios, ni de cosas que pueden parecer impresionantes, sino que nuestras vidas nos parecen más bien grises, yo creo que ahí, a mí como escritora, como narradora, me parece más interesante lo cotidiano, lo pequeño, y lo gris, que estas grandes historias espectaculares. Sí, tal cual. Aparece de todas maneras, teniendo todas estas salvedades, pero aparece de alguna forma, preocupaciones, o obsesiones, o asuntos que dan vuelta, que te dan vuelta en la cabeza en determinado momento, y que más allá de que estén corridos por alguna cantidad de años, si uno podría como hacer una especie de diálogo con, estoy pensando por ejemplo, cómo aparece el tema de la maternidad, en tus últimos dos libros, sobre todo, en La Perra y en Los Abismos, una maternidad en crisis, en cuestionamiento, o sea, no es la dulce maternidad, justamente, sino con lo opuesto, pero me llama la atención por una parte, que en La Perra, que es una novela en la que Damaris, la protagonista, es una mujer afrodescendiente, pobre, que experimenta el machismo y el racismo en el Pacífico colombiano, justamente en ese territorio similar, al que tú viviste, la maternidad deseada, y otra sobre la maternidad no deseada. Exacto, y no solo eso, sino que también son dos universos muy distintos, socialmente hablando, en tus novelas siempre además está atravesado el tema de clases, y no es que aparezca solamente, en este caso, en la clase alta, o la clase media alta, sino que está también en conflicto, está permanentemente ahí rozando con esto otro. Hay una escena, hay un momento en el que en La Perra, la protagonista, o sea, la narradora dice que vive en una cabaña de recreo, donde la gente blanca de la ciudad tiene casas de recreo grandes y bonitas, con jardines, empedrados y piscinas, y después en los abismos vemos a la protagonista, que es Claudia, una niña de ocho años, que vive en Cali, pero que vacaciona en una, tiene una vacación en una finca, que es muy importante eso en la novela, que tiene unas características similares, aunque no es la selva, pero tiene unas características similares, entonces es muy interesante verlos, como estos espejos, que se, unos espejos que se rechazan más que reflejarse. Hablemos un poquito de eso también, porque tú escribiste La Perra, esto lo has dicho más de una vez, pero sería interesante pensar el momento de creación de ese libro tuya, habiendo sido madre, después de no haber querido ser madre, y cantando además a tu hijo, lo escribiste en el celular, que eso ya es también como pasa a ser parte de la épica Pilar Quintana, ¿no? Sí, 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 totalmente, yo creo que la maternidad es un tema complejo, mira Ale, que cuando yo escribí mi primera novela, yo no conocía editores, porque yo había sido libretista de televisión durante tres años, y luego trabajé en una agencia de publicidad dos años, entonces yo conocía como la gente de la televisión en Bogotá, y luego en Cali la gente de la publicidad, y yo lo que quería era ser escritora, escribí mi primera novela, y la imprimí, y en esa época no había Google, sí había Google, pero no era tan sabio como ahora, entonces yo busqué en el directorio telefónico las editoriales que existían en Colombia, y eran como siete, ponerle, imprimí siete manuscritos, y la envié a esas siete editoriales, y una editorial respondió que muchas gracias, pero que la novela pues estaba muy bien, la típica, la carta tipo donde te rechazan diciéndote que sigue escribiendo, que vas muy bien, pero que no la van a publicar, y yo en ese momento estaba de viaje, y eso llegó a la casa de mi mamá, y mi mamá abrió el sobre, y leyó la novela, cuando yo llegué a mi casa, mi mamá estaba furiosa, y me dijo, esto es justo lo que uno no debe decirle a nadie, y usted lo pretende publicar, y yo ahí dije, ya entendí lo que yo quiero hacer como autora, y lo que voy a hacer como autora, yo voy a nombrar lo que me prohibieron nombrar, y entonces creo que con la maternidad, especialmente, yo fui una persona que nunca quiso tener hijos, a los 15 años decía que no, y a los 30 seguía diciéndolo, y a los 38 seguía diciéndolo, me consta, si te consta, nos conocimos en ese periodo, nos conocimos en ese periodo, a los 39 me divorcié, y empecé en la depresión, de la separación, empezaba a ver parejas por la calle con un niño, y yo decía, yo nunca voy a tener eso, y empecé a tener como una, como un deseo por la maternidad, que era como, ya no fue, como una nostalgia por lo que ya no fue, porque yo a esa edad sentía que ya no iba a poder serlo, y tampoco me lo planteaba, yo lo planteaba como en pasado, ya no fue, y bueno, resulta que me enamoré, y decidimos tener hijos, y tuve un hijo, y cuando, y de verdad que el deseo, fue un deseo, me llevó, ese deseo no era racional, era una cosa biológica, era una cosa animal e instintiva, y cuando yo tuve mi bebé en brazos, yo dije, ¿yo qué hice? me di cuenta, como de este, yo dije, Dios mío, ahora yo qué hago, ahora soy madre, ¿verdad? Y entonces me enfrenté a la maternidad, y era una maternidad deseada, buscada, de una persona que tenía 42 años, que tenía una posición económica, no bollante, pero podíamos perfectamente sostener a nuestro, a nuestro hijo, y yo empecé a preguntarme, si para mí, con todas estas condiciones, es difícil, y la maternidad es un reto, y me encuentro en momentos oscuros, ¿cómo será para una mujer, tener que ser madre, si la maternidad no es deseada? ¿verdad? Y entonces yo creo que ahí, empezaron a nacer esas dos novelas, una sobre esta mujer, que está loca por ser madre, y no piensa en otra cosa, y otra sobre ser madre, y de repente encontrarte con un bebé en brazos, y no saber qué hacer con ese bebé, y que creo que son las cosas, de las que no se habla, cuando hablamos de ser, está muy bien visto, hablar de ser mamá, y decir que es lo mejor que te pasó en la vida, y que tu hijo es la última maravilla, y que te realizaste como mujer, y es verdad que, es el amor más grande que uno puede sentir, es verdad, y la maravilla de la maternidad es cierta, pero ya está lo suficientemente contada, lo que si no contamos, es que las mamás, aunque amemos a nuestros hijos, también tenemos sentimientos negativos por ellos, y no somos perfectas, y no somos la santa madrecita pura, que es como la idea de la madre latinoamericana, sino que somos personas normales, que a veces nos dan ganas de matar a nuestro hijo, porque estamos queriendo matarlo, y otra cosa que me pasó ahí, Ale, que también es bien interesante, y es, no sé, mi mamá siempre me decía, es que usted no me entiende, porque usted no es madre, cuando usted tenga un hijo, va a entender y va a saber, y yo, y es verdad, era verdad, yo, uno empieza a entender ciertas cosas de la madre, con el tiempo, porque ya uno madura, y uno empieza a tener más distancia, pero, y mayor compasión, pero sobre todo, yo, yo creo que yo entendí a mi mamá, cuando fui madre, y no solo la entendí, sino que pude verla con mucha mayor compasión, porque mi mamá pertenece a una generación de mujeres, que no tenían la posibilidad de elegir como yo, mi mamá, en la generación de mi mamá, algunas mujeres eran profesionales, pero muchas no, y aún las que eran profesionales, igual tenían el mandato de tener hijos, y tener una familia, y, y yo creo que debe haber sido muy difícil, de repente, seguir este mandato social, y descubrirte, y descubrirte madre, y decir, oye, esto es tan difícil, y yo tampoco, yo ni siquiera quería esto, entonces, creo que, que por ahí surgió. Tú decías recién que, con estas reflexiones, de alguna parte están como los cimientos de la perra, y de los abismos, pero, ¿en qué momento, o sea, tú cuando terminaste la perra, ¿ya empezaban a aparecer algunos atisbos de los abismos, o cómo fue eso? Yo creo que de pronto, te acordás que antes de la perra, estaba escribiendo una novela, cuyo narrador era una niña, y yo no daba con el tono, y estuve mucho tiempo, por lo menos uno o dos años, tratando de encontrar el tono, y yo no lo encontré, y esa narradora no me salía, ¿verdad? Y entonces yo boté ese intento de novela, que alcancé a hacer yo creo que 20 páginas, pero no arrancaba, y yo no encontraba esa historia, sobre todo porque me costaba dar con el tono de la narradora, que yo quería que la narradora estuviera, que fuera una adulta, que se baja, se agacha para quedar a la altura de la niña, como cuando uno va a terapia, y habla sobre la infancia, que está contándolo desde el punto de vista del niño que fue, un poco eso quería, yo no lo logré, luego hice la perra, hice cuentos, escribí otras cosas, y de repente hice el primer borrador de esta novela, y se la pasé a Eduardo, mi esposo, y él me dijo, ¿Hiciste la novela de la niña? Y yo, ¡Ah! Claro, ahí llegó, entonces sí era una novela que yo venía intentando hacer, pero no había dado con el tono, y me costó mucho, muchos borradores hacerlo, encontrarlo pues. Ese punto también es importante, dentro de tu vulgar cantidad de producción, tus libros, el tema de la voz narrativa de la infancia no había aparecido antes, fue como la primera vez que aparecían las ganas de narrar en este lugar, ¿sí? Sí, yo tenía esa historia, que no es esta misma historia, era otra historia, pero era desde el lugar de la infancia, yo tenía ese interés, y me ha gustado algunas novelas que lo hacen, por ejemplo, Agota Cristó, en Klaus y Lucas, lo hace de una manera magistral, y además en Klaus y Lucas, la primera novela son los niños narradores, son los niños directamente, los niños monstruosos, los niños monstruosos, y creo que esas novelas, me gustaba mucho, porque los niños son capaces de contar, un mundo que a nosotros, con nuestros ojos de adultos, lo vemos horroroso, pero para ellos es lo normal, cuentan el horror, con unas palabras ingenuas, y lo ven naturalizado, entonces me parece que eso era bien interesante, pero creo que es un reto, y creo que ese fue como un reto para mí, como escritora, poder lograr el tono. Sí, bueno, eso es algo también que puede ser interesante, para quienes piensen en los cuentos de Santiago Cien Palabras, y todo eso, o para los alumnos de talleres, el tema del tono, que en el tono yo diría que está casi todo, o sea, encontrar ese tono, dar con ese registro, que en el que uno se va a sentir más cómodo, para seguir narrando, no es ningún detalle, o sea, uno puede tener una historia fabulosa en la cabeza, pero sin el lenguaje, y sin el tono, no es nada. Eso no llega, exacto, y eso, y lo necesitas, uno a veces lo encuentra escribiendo, ¿verdad? Pero hasta que no lo encontrar, no estás haciendo esa novela, o ese cuento, o lo que sea que estés escribiendo, yo pienso que, y a veces es lo más difícil, a mí eso generalmente me toma mucho, mucho tiempo, y también me pasa, digamos, que yo quiero escribir una cosa, y luego se me mete otra historia en el medio, y yo me resisto a contar lo que se está imponiendo, y quiero yo seguir imponiendo la historia que yo quería contar, y es como un pulso ahí, entre la historia que aparece, y la historia que yo quiero contar, y finalmente, uno, pues, tiene que darse cuenta que, que tenés que, oír, como, no sé, fue una cursi, pero oír a tu corazón, y dejar, dejarte ir, por ahí también, porque ahí también, por ahí encontramos, la parte de la historia que vale la pena ser contada, quizás. Claro, yo lo pondría también de la siguiente forma, es como, uno está trabajando con materiales, y de alguna forma son los materiales también los que van moldeando, hacia dónde va, no es que sea una cosa mágica que aparezca, sino que uno va trabajando con materiales, y esos materiales, no son automáticos, o sea. Exactamente. Hace poquito, leí una novela que me gustó mucho, y que aprovecho de recomendar, que se llama Los Llanos, que es de Federico Falco, así como Los Abismos, esto es como un poco, otro de los lados, y lo digo porque, es una novela en la que el paisaje también, así como en Los Abismos, tiene mucha fuerza, es muy relevante, es una novela donde la atmósfera es muy, muy, muy clave, y hay un momento en que al narrador le cuentan, sobre una mujer, que fue a abrir una tranquera, en una zona rural, y le cayó una rama de eucaliptos encima, y por 10 segundos no la aplasta. ¿Qué es una tranquera? Una puerta, una puerta de estas de madera de campo, ¿no? Y le cayó una rama de eucaliptos encima, y por 10 segundos no la aplasta. Entonces, el narrador luego, se queda pensando y reflexiona, y dice, lo voy a citar, si a la mujer le hubiera aplastado la rama del eucalipto, sería una historia, el comienzo de una historia, o el punto culminante en el tercer acto de una historia, pero como la rama no la aplastó, es solo una anécdota, con eso no alcanza para hacer un cuento. Entonces, me gustaría que habláramos de eso, ¿cómo se convierte para ti una anécdota en historia? En historia digna de ser narrada, Sí, yo creo que eso son, como ese es el gran secreto, y no sé si tengo una respuesta clara, pero algo que, unas intuiciones que sí tengo, es que tienen que pasar cosas, ¿verdad? Para que sea un cuento o una novela, aunque hay novelas en las que no pasan muchas cosas, lo que yo como lectora prefiero leer, es en las que pasan muchas cosas. Muere alguien, o va a morir alguien, entonces una familia tiene que hacer un viaje, y al final pasa otra cosa. Entonces, yo siempre trato de ver si en esa idea, puedo sacar tres acciones narrativas, y esto lo aprendimos en la primaria, y es el planteamiento, el desarrollo y el final. Si tengo tres acciones narrativas, ahí hay una historia. Si no hay tres acciones narrativas, si no están pasando tres cosas, quizás ahí no hay un cuento, ni una historia, y tengo que buscarlas, tengo que buscar esos eventos que pasan. A veces como que partimos de abstracciones, ¿vale? Como yo quiero hablar sobre el racismo, pero ahí todavía no hay una historia, ahí tienes un tema quizás, pero no una historia. Ahora, eso, claro, uno podría pensarlo, más acabadamente, en los cuentos, en una estructura más breve, en una novela opera distinto, estoy pensando en los abismos, por ejemplo, y uno podría pensar que, es una historia, hecha de, múltiples historias, muy ramificadas, con posibilidades, ahí yo creo que tienes como, ocho novelas posibles, para el futuro, y que al mismo tiempo, donde al mismo tiempo, es muy importante, y es casi un personaje más, el paisaje, el entorno, la atmósfera, la creación de la atmósfera, yo creo que es una novela, en la que, la historia, es una historia muy conmovedora, pero al mismo tiempo, se constituye a partir de, de esa, esos abismos, que ahí el título es, es muy decidor, porque son los abismos literales, el abismo del precipicio, de la naturaleza, pero también es el abismo interior, de los personajes, que están, al borde de, caer por ese, hay un vértigo permanente, entonces, claro, como que en la novela, eso, por lo menos, te diría que en esta última, incluso, casi más que en La Perra, hay un trabajo, muy, muy dedicado, a generar esa atmósfera, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo lo veo así, y creo que, a veces, no solo, pienso en las acciones, sino también, un punto de partida, para la creación, es, el, que el personaje, tenga un deseo, que quiera algo, que quiere, o que busca, a tu personaje, mi personaje, quiere ser que su familia, se mantenga, digamos, y entonces, ahí ya tenemos un punto, ya tenemos un motor, para que, para, para empezar, tenemos ese punto de partida, ok, el personaje, busca algo, y, el lector, quiere saber, si al final, lo va a conseguir o no, y otro tema, que para mí, a mí me parece, siempre muy importante, es eso, son las atmósferas, muchas veces, cuando leemos, algunos cuentos, en los talleres, de escritores, que están empezando, yo siento, que sus cuentos, pasan en un lugar, como, uno no sabe, si están en la ciudad, si están en el campo, tampoco sabemos, cómo es esa ciudad, y pueden decir, digamos, esta historia, estaban por la avenida séptima, y todos los bogotanos, como, yo no soy bogotana, pero todos los que vivimos en Bogotá, sabemos cuál es la avenida séptima, verdad, pero mi experiencia, de la avenida séptima, es diferente, a tu experiencia, de la avenida séptima, y es diferente, y los campesinos, de Colombia, de regiones lejanas, saben la séptima, cuál es, pero, tenés, yo siento, que el buen narrador, debe crear, esa avenida séptima, para que no sea, una avenida séptima genérica, sino, la que vos te imaginaste, en tu cuento, y como que, el gran reto del narrador, es poner imágenes, y sensaciones, en la mente, del, del, del lector, casi que el lector, es casi como contarle, una película, y que el lector, pueda armarse, sus propias imágenes, en la cabeza, yo creo que ese, es un reto bien importante, y que, y que, debemos tratar, de que nuestras historias, pasen, en lugares, no en lugares, sino en lugares, que se sientan reales, así como la vida, cuando yo me dudo, di mi primer beso, estaba en un edificio, y estaba en Bogotá, y estaba haciendo frío, así, afuera había unos árboles, y la luz, no se iluminaba, de cierta manera, y si yo logro recrear eso, al escribir, estoy haciendo, que mi lector, pueda habitar, un lugar que parece real, hay dos momentos, o sea, dos fragmentos, que, que lo grafican, muy claramente, en los abismos, cuando tú hablas de Cali, son dos referencias, voy a leer, dos líneas de cada uno, uno que está, en la página 42, y dice, Cali, partida por un río, con curvas y piedras, las calles muertas, los edificios, de poca altura, entre árboles, que lo sobrepasaban, parecía una ciudad perdida, entonces, claro, uno podría haber dicho, Cali, era una ciudad, con poca gente, listo, eso sería, el equivalente, en términos, el significado, igual, pero, claro, contado de esta forma, está la atmósfera, está la visualización, que lleva, y hay otro momento, en que dice, la ciudad, abajo, lejísimos, se veía falsa, como una maqueta, con los árboles, los carros, y la gente pequeñitos, el vacío, sí se sentía real, 18 pisos, un precipicio mortal, no como el de la escalera, de nuestro apartamento, que solo lo parecía, y ahí entonces, además de estar describiendo, un entorno, un paisaje, estás describiendo, un paisaje interior, entonces, también ahí, es, en las historias, es contar, esa relación, con, el sujeto, más allá, de que ese sujeto sea, el personaje, podría ser un mueble, y da igual, quiero decir, ahí hay alguien, que tiene, un actante, ¿no? Exactamente, sí, como que el paisaje, no está ahí, fríamente, y porque sí, el paisaje, significa algo, porque yo tengo, estoy sintiendo, ciertas cosas, digamos, si mi personaje, está triste, puedo poner, aunque sería, cliché, la lluvia, ¿verdad? Y la lluvia, le da más tristeza, a esa escena, pero también, hay algo, Ale, digamos, que podemos decir, o podemos mostrar, y los dos, son maneras efectivas, pero, bien dicen, que una imagen, vale más que mil palabras, y yo creo que sí, los escritores, solo tenemos, palabras, no tenemos imágenes, y lo que, me parece que debemos, tratar de hacer, es crear con esas palabras, esas imágenes, entonces yo puedo decir, mi personaje está triste, o mi personaje está deprimido, y el lector va a entender, pero no va a entender, la calidad, ni los tonos, de esa depresión, en cambio, si yo digo, el personaje no se paraba, de la cama, sino para ir a la nevera, y sacar queso, y llevaba cuatro días, sin afeitarse, y sin bañarse, creo que ahí, no estamos diciendo, que está triste, pero el lector, puede sentir, que está triste, y no solo sentir, que está triste, sino sentir la calidad, de esa tristeza, ponerse en el lugar, del personaje, entonces creo, que eso es importante, pero también, ahí lo que decías, es fundamental, y es que, las descripciones, están ahí, para decorar, pero no solo, para decorar, sino para hacer parte, de la escena, para ayudarte, a crear, a hacer el objetivo, de tu escena, verdad, para, para remarcar, una sensación, si quieres hacer sentir, que el personaje, está bravo, y hay un sol terrible, entonces pongamos, ese sol, que sea agobiante, para que el personaje, se sienta más agobiado, de lo que está, claro, pero es lo que tú dices también, poner el sol agobiante, sin que sea, el adjetivo, el que lo determine, sino, la situación, como, huir de la adjetivación, y ahí, claro, se me viene mucho, a la cabeza, alguna de las cosas, que, sugiere, Eve Ward, a quien, bueno, tú sabes que yo admiro mucho, y lo hemos conversado harto, y ella, en sus clases, que hay este librito, que se llama, las clases de Eve Ward, que no lo escribió ella, pero es como si lo hubiera escrito ella, y ella sugiere varias cosas, uno de ellos, es como, tener mucho cuidado, con esa sobre adjetivación, y la otra, es, un asunto que ella define, como el pero, que el pero, para ella, es, un poco ese, ese conflicto, que las situaciones, no sean una planicie, sino que, en el fondo, exista algo, que, uno podría asimilarlo, a lo que dice, Ricardo Pigle, en su teoría sobre el cuento, de que, cuando cuenta la anécdota de Chejo, dice que Chejo, una síntesis, una historia que Chejo, vio a escribir, que finalmente no escribió, pero que quedó la síntesis, y era, un hombre, en Monte Carlo, va a un casino, gana un millón, vuelve a su casa, se suicida, entonces, dicho, en términos de Eve Ward, sería, gana un millón, pero, se suicida, y ahí está la historia, ese pero, es la historia, y ahí es lo que tenemos que, narrar, sin que esté, puesto en palabras, sino que la historia, te lo diga, es como cuando, yo a veces, lo suelo decir, uno se termina una historia, y uno dice, uff, tremenda, y luego vas al baño, te estás bañando, y decís, claro, cuando apostó, y puso las monedas, ahí fue que quiso suicidarse, ya entendí, verdad, que es ese momento, que no lo dice el cuento, pero si lo dice, porque luego, vos lo descubrís, al lector, es dejarle que el lector, lo entienda, no yo decirle todo al lector, sino que el lector, lo entienda, y yo creo que, cómo se logra eso, yo creo que a través, de las puestas en escena, es decir, no yo como lector, decirlo abiertamente, sino poner en escena, la situación. Sí, sí, tú antes decías también, en lo del ejemplo, del beso, de cómo recordamos, y recreas eso, pero lo recreas también, de una forma, en la que, y esto es interesante también, para el tema del concurso, porque, muchas veces se trabaja, con la memoria, con la memoria colectiva, con la memoria personal, pero va creando también, en conjunto, esa memoria colectiva, pero siempre, teniendo en cuenta, que la memoria, es tramposa también, no recordamos las cosas, es imposible recordar las cosas, 100% como fueran, hay algo ahí, brumoso, que en tu novela, en la última, en los abismos, hay también una especie, de reconstrucción, de la niña, hacia un trabajo memorioso, con su infancia, y con el relato genealógico, de su familia, que seguramente, está lleno, de posibles historias, como vacíos, que uno como lector, se va armando, y que también la narradora, lo va construyendo, con neblina, la neblina, que es tan importante, y que se corrige, hay un momento, donde ya dice, ah, entonces no era como, yo lo había imaginado, sino que pasó, fue de esta otra manera, verdad, sí, yo creo que, la memoria, siempre es una forma, de la ficción, y la ficción, es una forma, de la memoria también, y ninguna es más verdadera, ni fiel que la otra, verdad, nosotros como recordamos, elegimos recordar así, porque, porque así lo reinventamos nosotros, es una reinvención, es una recreación, de eso que pasó, hay un autor, que es el autor clásico, del valle del Cauca, de la tierra, donde yo soy, que es Jorge Isaacs, que hizo una novela romántica, que es la gran novela romántica, colombiana, que se llama María, y a mí una de las cosas, que más me sirvió, de esa novela, es que Jorge Isaacs, siendo del valle del Cauca, narra el valle del Cauca, como si él fuera, un gringo, que lo ve por primera vez, pero la conoce profundamente, y tiene la capacidad, de narrarla, como alguien, que la ve por primera vez, entonces creo que también, entra en juego, algo muy importante, y es tu mirada, de narrador, y tu mirada, de narrador, necesariamente, tiene que ser, la mirada de un, alguien, o de un gringo, es de alguien, que puede salirse, y narrar, su cotidianidad, o lo que puede ser, su cotidianidad, narrar Santiago, o narrar Bogotá, como, lo narraría, alguien, que la pueda ver, desde afuera, que, con extrañeza, con la extrañeza, con esa mirada, que es capaz de ver, lo que nosotros, que estamos inmersos, en esa realidad, no vemos, porque simplemente, la vivimos, esa capacidad, de salirse, para narrarla, como, algo, algo raro, algo nuevo. Estaba pensando, en la dificultad, precisamente, de hoy, con el tema, de la pandemia, en la que, todos somos, sujetos, extrañadísimos, ¿no? O sea, estamos todos, en una situación, en la que no tenemos idea, cómo narrar eso, tú decías antes, también la forma de procesar, diez años después, probablemente, algo de la pandemia, pueda aparecer, en lo que tú escribas, sin embargo, yo creo que a todos, también nos ha sacudido el piso, en, de muchas formas, y que también es como, probablemente, de manera temática, no va a aparecer, en lo que escribas ahora, pero sí, algo va a haber sacudido, porque, algo, absolutamente, sí, es como, a mí me encantan, las historias del fin del mundo, y, siempre he querido escribir, una historia, del fin del mundo, nunca he sabido cómo, y entonces, como me gusta el fin del mundo, tengo mis botas del fin del mundo, mi mochila del fin del mundo, mi chaqueta del fin del mundo, o sea, yo estoy lista, porque se acabó el mundo, ya tengo mis botas, y voy a sobrevivir, en el fin del mundo, porque estoy protegida, contra la lluvia, te llevo todo en mi maleta, y tengo mis botas indestructibles, del fin del mundo, y resulta que llega el fin del mundo, y, la realidad, siempre, tiene esta capacidad, de sorprendernos, y el fin del mundo, es en pijama, en mi casa, como estoy siempre, con, con chancletas, ¿verdad? Y entonces, todo el fin del mundo, que, bueno, esto va a sonar terrible, que lo diga, porque sabemos, que ha sido horrible, la pandemia, pero también, para mí, como observadora, de la realidad, como escritora, decepcionante, porque yo pensaba, que el fin del mundo, iba a ser emocionante, teniendo que practicar, mi karate, luchando con los zombies, por el fin del mundo, y resulta que no, que estoy igual, a todos los días, en pijama, en mi casa. Sí, bueno, probablemente, yo creo que, lo que va a ocurrir, también, en esta ocasión, con Santiago sin palabras, probablemente, va a haber, una variedad enorme, de maneras de acercarse, a esta, a esta realidad, que nos ha tocado, pero, que van desde eso, desde, desde el encierro, desde el, desde el estar todos, un poco, en una situación, carcelaria, hasta, bueno, la, la muerte, indudablemente, y las formas, de precariedad, también, en las que nos hemos visto, expuestos, o sea, en ese sentido, también, es como que, el mundo es otro, y, y como narrar, este otro mundo, es un tremendo desafío. Sí, y creo que, es un poco, que durante esta pandemia, todos fuimos un poco, nos convertimos un poco, en escritores, porque estábamos todos, desde nuestras ventanas, mirando el mundo de afuera, y, me, me gustaba mucho, como lo ponía Patricia Highsmith, y ella cuenta, que cuando yo era niña, vivía en un suburbio, y entonces, ella veía llegar a sus vecinos, todos tan normales, con su traje, y a ella le gustaba, verlos llegar, e imaginar, que cuando entraban, en su casa, allá adentro, hacían monstruosidades, ¿verdad? y creo que esa es un poco, la mirada del escritor, la capacidad también, de ver lo cotidiano, y luego convertir, torcerlo, y encontrar, torcerlo, y encontrar el monstruo, o lo no narrado, o lo indecible, o lo extraño, que hay en lo cotidiano. Tal cual, y hay algo también importante, que pensando en la pandemia, pero ya llevándolo también, a otros planos, que el caso de la pandemia, es que todo el mundo, es algo que nos ha pasado, globalmente, que a todos, con distintos niveles, y distintas circunstancias, particulares de cada lugar, de cada país, pero todos estamos inmersos, en eso, es como que estamos, todos bajo un mismo tema, y ahí es donde, las particularidades, también adquieren, un valor muy significativo, cómo se vive en cada parte, y estoy pensando, en la importancia también, en lo literario, y acá me paso, como el lenguaje también, en el habla, de lo local, que sin embargo, se puede extrapolar, y se puede volver universal, y lo pienso, ahora leyendo los abismos, pensaba, en la riqueza, siempre de esa, de eso no neutral, de eso no, falsamente universal, hay por ejemplo, un par de momentos, uno en que un personaje, le dice a otro, ay Jorge, creo, te estás poniendo, pereque, porque sí, o hay otro momento, en que le dice, a cada niña, le iba poniendo un chulo, y yo no tengo idea, lo que es ponerse pereque, ni ponerse un chulo, pero no me importa, nada, porque es el contexto, el que me lo va dando, y es esa riqueza, justamente, de la lengua, en la que, te va dando, un norte, las palabras, justamente, son las que, nos dan una coordenada geográfica, una clase social, una serie de, sí, de nortes, que, que adquieren su riqueza, justamente, por su particularidad, ¿cómo lo ves tú? ¿te importa? Yo lo veo, así tal cual, como decís, y agrego, digamos, digamos, en la construcción de personajes, entonces, ¿cómo podemos construir un personaje? ¿Cómo podemos mostrar ese personaje? A través de las cosas, de las descripciones, era bajita, con el pelo crespo, y tenía unas gafas blancas, listo, ahí nos quedó descrita, ¿verdad? La mostramos ahí, y podemos ponerla a hacer cosas, ¿verdad? Y fue y se tiró de bungee jumping, ah, ok, es arriesgada, ahí la conozco, pero creo que una de las maneras más efectivas, es a través de ponerla a hablar, como habla, la conocemos, como habla, nos dice cosas de ella, las palabras que utiliza, la forma en que conjuga, las oraciones, la forma en que, eso nos dice, y eso aplica, para la construcción, del universo, de un texto entero, no solo para un personaje, sino eso que estás diciendo, que, muchas veces, ¿cómo puedo construir a mi ciudad? Pues, la puedo describir, puedo poner a que pasen cosas en esa ciudad, digamos, si voy a hacer una, una, un texto sobre Bogotá en noviembre, y no está lloviendo, pues, está mal, porque tiene que estar lloviendo, y si no está lloviendo, tengo que decir, era un raro día de noviembre, porque no llovía, ¿verdad? Entonces, la pongo a hacer cosas a esa ciudad, y también a través del lenguaje, del habla, de la ciudad, la construyo, yo creo que muchas veces, los, hay escritores que tienden, a suprimir los dejos del habla local, porque entonces, le parece que no se va a entender afuera, y yo creo que eso, es un error, porque ahí, lo que, lo que haces, es como empezar a, a que tu lugar, se vuelva de papel, y no de verdad. Sí, claro, y a uno se le viene a la cabeza, esa escena de, cuando en Roma, la película Roma, que se exhibe en España, y la ponen con sus títulos, ¿no? Para ponerle en el, en el español castizo, que es, claro, Roma de colonización, claro, horrorosa, y cuando eso se traslada, porque efectivamente, sí, yo creo que hay, hay novelas, en las que, se intenta, justamente, esa neutralidad, como para ser más internacional, bueno, estamos de acuerdo, en que, no, por ahí no va la cosa. No, por ahí no, por ahí no, por ahí no. Bueno, yo pensaba también, en ese mismo sentido, como la construcción de personajes, y eso, que es muy importante también, cómo uno denomina, a los personajes, cada nombre, y en cada lugar es distinto, tiene una connotación, tiene una connotación, a veces epocal, a veces de clase social, en fin, y en ese sentido, quería preguntarte, justamente, por Claudia, no solamente por Claudia, la protagonista de los abismos, en relación, por ejemplo, a otros personajes, que son como, la solita de Vélez, o Aida de Sanilla, que ahí inmediatamente, te da como, ya sé de qué estás hablando, ¿no? Pero también, tú presentaste, y esto es una curiosidad, pero presentaste la novela, al concurso, como Claudia de Colombia, y también me parece bien, simpática, o sea, como la forma, en la que, es como la niña, definiéndose, ¿no? como yo soy Claudia de Colombia, como que ya te da una edad, ya te da una cierta, a ver, es como ingenuidad del personaje, que es muy decidor, entonces, ¿qué tan importante es para ti eso, de elegir los nombres? Lo es, pero voy a, antes de hablar de los nombres, quiero hablar de algo, Ale, y es que, como que, yo hasta, yo siempre había enseñado, que el narrador, es un personaje, a veces, siempre, no solamente en este caso, cuando el narrador, nos está contando la historia, que le pasó a ella, pero así sea un narrador externo, ese narrador, lo creamos como un personaje, y yo siempre había, como, hablado de eso, pero creo que, solo en mis dos últimas novelas, y en los últimos textos, estoy entendiendo lo verdaderamente, yo como narradora, y es que el narrador, es un personaje, y ese personaje, puede acercarse a mí, puede parecerse a mí, pero no soy yo, y lo que yo he intentado hacer, tanto, en la perra, como en los abismos, es desaparecer yo, Pilar Quintana, yo soy la autora, y, en los abismos, en la perra, no convenía que yo estuviera ahí, ni estuvieran ahí mis palabras, esas palabras, no podrían ser las mías, sino las de ese narrador, a que no soy yo, y ese fue el trabajo, como más delicado para mí, y más concienzudo, del lenguaje que hice en la novela, y un poco también, en los abismos, cuando yo termino los borradores, y hago siempre muchos borradores, pero cada borrador, trabajo algo, y, en los borradores, que se van acercando al final, lo que más trabajo, es el lenguaje, y cómo desaparecer yo, en el lenguaje, y que ese lenguaje, no sea el mío, sino el de ese personaje, que está hablando, que no soy yo, y que son las palabras de ella, y, para mí, con los nombres, si yo no sé el nombre, del personaje, yo no puedo empezar, a escribir, y yo, si no tengo el nombre, todavía no lo conozco, yo creo que el momento, en el que yo encuentro, el nombre del personaje, ese personaje, se me, se me acaba de completar, en la cabeza, porque, el personaje, con ese nombre, viene de cierto lugar, nació en cierta familia, creció, en cierto colegio, verdad, como que el nombre, para mí, es fundamental, y, Claudia de Colombia, era una cantante, muy famosa, colombiana, lo es, porque no ha muerto, creo, y, cuando yo terminé la novela, yo decía, pero que, que seudónimo pongo, y yo no, pues, esto lo escribió Claudia, entonces tiene que llamarse Claudia, y, en el premio decía, que debíamos poner el seudónimo, y, inmediatamente después, el país, y yo no, pero mi novela, se va a llamar, se va a llamar, el seudónimo Claudia de Colombia, como el nombre de la cantante, pero finalmente dije, bueno, nadie se va a dar cuenta, y resulta que todo el mundo, se dio cuenta, que se llamaba así, y fue un gran chiste, de ir, bueno, Pili, estamos medio ya en la hora, podríamos seguir hablando, infinitamente, para siempre, hasta los abismos, pero hay que cerrar, y entonces te quería, bueno, hacer una última pregunta, que yo creo que ha sido un poco, respondía en todo lo que hemos conversado, pero, y es una pregunta incómoda, que nos carga que nos hagan, y que a mí también me carga hacer, pero bueno, que es, de alguna forma, para la gente que va, a concursar, en Santiago en Cien Palabras, en esta edición, si tú, podrías dar algún tipo, como ya más, más concreto, de consejo, de sugerencia, o de tip, pensando en, también en esta, en esta circunstancia, en la que van a escribir, bueno, hace unos años, yo fui jurada, de Bogotá en Cien Palabras, y fue una experiencia maravillosa, y a mí las historias, que más me gustaban, eran las que me contaban, una historia, no los que me decían, oh, magnífica Bogotá, con tus cielos, arrebolados, y tus cerros verdes, y tu cruz, las que me la describían, no, porque yo la conozco, yo la veo, yo veo eso todos los días, pero las que me contaban, una experiencia, así fuera un instante, en la vida de un personaje, en Bogotá, esos eran los que me, los que me emocionaban, y los que me mostraban, digamos, una, los que me hacían sentir, una emoción, los que me hacían sentir, tristeza, o compasión, o dolor, o alegría, esos, esos eran para mí, los fundamentales, entonces, yo, como jurado, de un concurso, parecido, que hacemos en Bogotá, o igual, que hacemos en Bogotá, como aconsejo, que piensen, en una situación, y en la que estén pasando cosas. Bueno, perfecto, sintético, y algo eso, entonces, yo quisiera ahora, además de invitarlos a, a leer a, a Pilar, invitarlos a todas, y todos los que nos, nos estuvieron viendo, nos van a ver, que participen en el concurso, que envíen sus cuentos, y porque más allá de que ganen o no, este es un ejercicio de registro, de testimonio, y de puesta en valor también, de sus experiencias como habitantes, de un territorio, y de una historia que les, y nos pertenece, o sea, que es individual, y que es colectiva a la vez, así que, las, las señas son, hasta el 30 de abril, en santiaguancienpalabras.cl, ahí están todas las indicaciones, muchas gracias, Pili, muchas gracias a todos los que estuvieron, y las que estuvieron detrás, de las pantallas, y los que no, las personas que nos van a ver. Muchas gracias a vos, Ale, qué alegría, haber conversado acá. Y mucha suerte, para todos los que van a participar, en el concurso. Espero que nos veamos pronto, chao. Chao. Santiago en Cien Palabras, Proyecto Acogido a Ley de Donaciones Culturales. El mundo cambia, se transforma, cambios que nacen de conexiones, de relaciones, de lo grande, de lo pequeño, de nuevos desafíos, nuevas necesidades, de las personas que quieren mejorar el mundo, transformarnos con el mundo. A esto apunta el futuro de nuestra minería, el cobre, materia esencial de las innovaciones que cambian el mundo. Porque el mundo necesita recursos, y necesita generarlos de manera limpia y eficiente. Avanzamos hacia la transición energética, a la protección y cuidado de nuestras aguas, a producir cobre de forma sustentable, con conciencia, con empatía, colaborando, buscando nuevas soluciones, nuevas maneras de hacer las cosas. Estamos atentos, conectados, con las personas, con el talento, con la cultura, porque nos proyectamos y nos enfocamos en imaginar lo que viene. Ese es nuestro trabajo, reunir personas y recursos para construir un mundo mejor. BHP. El mundo cambia, cambia el mundo. ¡Gracias!